Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar Arch Linux en su última versión. Ya tenemos la ISO descargada, el LiveDVD en la máquina o el LiveUSB y esta es la primera pantalla con la que nos encontramos. Pues entramos en esta opción de Boot Arch Linux i686. Se nos inicia y lo primero que hay que hacer es poner el teclado en español. Cuando nos ponga en modo root. Ya. Pues eso se hace con load case S. Ya tenemos el teclado en español. Ahora hay que preparar el disco duro. Hay que hacer particiones. Para ello utilizamos F, C, F, Disc. C, F, Disc. Esto es como volver a los antiguos tiempos. Hay que hacer cuatro particiones. La del boot. Que es la que contiene el kernel. Que vale con darle 200 megas es suficiente. Pues damos a New, Primary, 200, Beginning, Votable, porque es donde va el boteo. Nos vamos a la de abajo. New, esta va a ser la del root. El directorio es raíz. Y vale con 15 gigas. O sea, 15.000. Beginning. La siguiente es la de nuestro Home. Es la que más espacio debe tener. Primario también. Y aquí lo dejamos. New, Primary. En 90.000. Beginning. Y el resto. New, Logical. Es la Swap. Hay que poner el tipo. 82 viene por defecto. Que es la Linux Swap. Y ahora hay que darle a Write. Para que escriba esta lista de particiones. Yes. Vale. Pues ya hemos escrito las particiones. Ahora salimos de aquí. En Kit. Volvemos a salir a la línea de root. Vale. Ahora hay que formatear las particiones. De una en una. Con mkfs. Guión t. X2. La boot se hace en X2. Barra dev. Barra sda1. Esa es la de boot. Se formatea en X2. En X2. Vale. Ahora vamos a formatear. La. El group. Digo el group. El. El directorio raíz. Mkfs. Guión t. Este en X4. Xt4. Barra dev. Barra sda2. Y ahora la swap. Y ahora la swap. Mkfs. Barra dev. Sda5. Sda5. ¿Por qué 5? Porque me lo ha. La partición me la ha escrito en sda5. No sé por qué. Pero me la ha escrito en sda5. Ahora hay que activar la partición swap. Con swapon. Barra dev. Barra sda4. Digo 5. Perdón. Ya está activada. Ahora hay que montar las particiones. Mount. Barra dev. Barra sda2. Espacio. MnT. Se ha parado ahí. Parece que ha habido un error. Voy a montarla otra vez. Mount. Barra dev. Barra sda2. MnT. Ahora sí. Se ha montado bien. Ahora hay que crear estas carpetas. Mkdir. MnT. Boot. Mount. Y mkdir. MnT. Home. Ahora montamos las particiones correspondientes. Mount. Barra dev. Sda1. Sda1. Espacio. MnT. Boot. Y mount. Espacio. Barra dev. Sda3. Espacio. MnT. Barra home. MnT. MnT. Vale. Ahora hay que comprobar la conexión a internet haciendo ping. Ping es un sistema que envía una señal a través de internet. Y si tenemos conexión nos contesta. Por ejemplo a google.com. Hacemos ping-c3 www.google.com. Y nos ha contestado. Tres paquetes transmitidos. Tres recibidos. Ha sido positiva la conexión. Tenemos conexión. Ahora vamos con la instalación del sistema. Packstrap. Barra mnt. Barra espacio base. Base guión devil. Y se instala el sistema base. Es un poco engorrosilla esta instalación. Pero se hace bien. Y arch linux es una buena distribución. Lo único que tiene es la instalación. Que hay que decirlo como antiguamente. No es asistida. Pero si analizamos los pasos que vamos dando. Son los lógicos. Crear las particiones. Montarlas. Lo que se hace automáticamente en cualquier distribución. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. Entre comillas. Pero lo que es la instalación lo hace solo. Como es ahora. Ahora está instalando el. Pero luego ahora tenemos que instalar el entorno gráfico y todo. Ahora hay que montar. Hay que instalar el grupo. Aquí hay que hacerlo todo. A mano. Por eso los usuarios de arch linux. Forman un grupo como más. Especial. Porque tienen una distribución peculiar. No es el típico Ubuntu que lo metes el disco y pones tus datos. La hora, el día, donde vives y ya está. Con eso no es que sea ni mejor ni peor. Es simplemente que cuesta más instalarlo. Hay que pegarse la paliza a escribir. Para instalarlo. Bueno, está tardando el sistema base. Que no se me olvide instalar el group. Que si no, no funciona. Muy bien. Pues ahora instalamos el group. Packstrap. Barra mnt. Group-bios. Con esto instalamos el group. Ahora, para un mejor soporte en conexiones a internet, en especial en wifi, instalaremos Network Manager. Esto es recomendado. Porque tendremos mejor conexión. Mnt. Pasa opcional. Por si tenemos Chosepad. Ahora hay que configurar el sistema. Gen. F-S-Tab. Guión. U mayúscula. Guión. P. Barra mnt. Mayor que mayor que. Barra mnt. Barra etc. Barra f-s-tab. Ahora efectuamos Chot. Y configuramos el sistema base. Arch. Chot. Espacio. Barra mnt. Nos sale eso. S-A-E-C. 4.2. Ahora hay que establecer el nombre de equipo. Con nano. E-T-C. Host name. Se nos abre nano y aquí hay que escribir el nombre de equipo. Yo le voy a poner Arch Linux. ctrl o para guardar, enter para aceptar, ctrl x para salir. Ahora hay que establecer el horario en nuestra zona. Para España es el siguiente ln-sf-usr-sare-zone-info-europe-madrid-etc-euro. Local-time. Ya hemos establecido la hora. Ahora las preferencias de localización. nano-etc-locale.conf Para España es slang. Esto es para el idioma, claro. es minúsculas, guión bajo, es mayúsculas, punto, utf, guión 8. ctrl o, enter, ctrl x. Vale, otra cosa que tenemos hecha. Para activar nuestra localización. nano-etc-locale.gen Ahora aquí hay que quitar la almohadilla en nuestro lugar de residencia. Nuestro caso España es, aquí está, hay que quitar esta, es utf8, es iso y es euro. ctrl o, ctrl o, enter, ctrl x. Vale. Generar localización. locale-gen. Establecer la distribución de nuestro teclado. nano-etc-vconsole.conf y escribimos, kmap, igual, ¿dónde está el igual, hombre? No tiene ahora con el igual, está en cero, iguales, en minúsculas, control o, enter, control x. Vale, pues ahora, hay que configurar el group. Escribimos, group install, barra dev, barra sda. Hay que crear el archivo, group config, group mkconfig, guión o, boot, group, group cfg. Vale. Reparar bug del group, cp, boot, group locale en arroba, u s, punto m o, cp, guión bajo, u s, punto m o. Ahora hay que generar ram disk. mk init cp o guión p linux. Muy bien. El paso siguiente es establecer la contraseña de root. Lo hacemos con pass wd. Metemos la contraseña. Vale. Y ahora cerramos root con exit. Salimos otra vez al modo root. Ahora hay que desmontar las particiones. Umount. Mnt. Mnt. Llave. Boot. Coma. Home. Coma. Cerramos llave. y reiniciamos el sistema con reboot. Con esto terminamos la instalación de archlinux. Pero ahora todavía quedan cosas. Ahora tenemos que entrar como root con la contraseña que hemos... Ah, no, no me ha hecho falta meter la contraseña. Ahora hay que ejecutar network manager. Systemctl. Start. Network. Manager. .services 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 Y activamos Network Manager. Systemctl. Enable. Network. Manager. .services Aquí es importante que el Nervo Manager vaya en mayúscula, si no, no funciona. Vale. Ahora hay que crear nuestro usuario. UserAd, guión M, guión G, Users, guión G mayúscula, Audio, LP, Optical, Estoraje, Video, Well, Games, Power, Scanner, espacio guión S, espacio BIM, BAS, y nuestro nombre de usuario, YARO39. A continuación, PAS, W, V, D, y nuestro nombre de usuario para establecer nuestra contraseña. Escribimos dos veces nuestra contraseña, la que queramos. Vamos a activar el grupo Well, nano, barra etc, su doers. Ahora hay que irse aquí a una línea que pone Well y quitar el cuadradillo para activar nuestro usuario. Bueno, esta, un comment, RUTAL, ALT, sí. Pues de aquí hay que quitar el cuadradillo. Control O, Enter, Control X. Vale. Reiniciamos el equipo. Rebot. Ya sale el group. Ahora iniciamos sesión con nuestro usuario. Y actualizamos el sistema para comprobar los permisos de RUT. Ya podemos entrar con nuestro usuario que hemos creado. Y hacemos sudo pacman guión S mayúscula YU. Hay que meter la contraseña. Vale. Ahora hay que instalar el entorno gráfico básico y driver de vídeo. Hay que instalar primero SORG y sus complementos. Sudo pacman guión S SORG, server, sorg, sinit, sorg, útils, sorg, sorg, server, útils. Aquí se ha instalado todo el bacalao gráfico. ¡Suscríbete al canal! Ya ha terminado. Ahora instalamos mesa para soporte 3D. sudo pacman-s mesa-demos. Ahora instalamos los drivers propietarios. sudo pacman-s nvidia-utils. drivers de código abierto. sudo pacman-s xf86. video-nouveau. sudo pacman-s. xf86. video-a-ti. Ahora las tarjetas intel. sudo pacman-s xf86. guión video-intel. sudo pacman. guión-s xf86. video. sudo pacman-s xf86. video-videau. Sí. Ahora vamos a probar el entorno gráfico. sudo pacman-s xf86. xf86. guión-tv-m-sorg-xclock-xterm. y le damos a start x para probar el entorno gráfico. y nos salen estas ventanas diciendo que funciona el entorno gráfico. Ahora tenemos que instalar el tipo de escritorio que queramos. yo voy a instalar xfce. pero se puede instalar genómica de el que queramos. yo voy a instalar xfce. bueno voy a salir de aquí. aunque lo puedo hacer desde aquí. no, pero prefiero hacerlo desde el modo consola. o sea, el modo gráfico. a ver. voy a reiniciar. entro con mi usuario. y ahora hay que instalar sudo pacman-s xfce. xfce4 y se instala todo el entorno. Ya queda poco para ver la distribución en condiciones. Y todavía quedaría instalar el LoginManager y demás, porque después de instalar XFC hay que configurarlo. Y todavía quedaría instalar el LoginManager. Pero después de una instalación como esta, si sale bien, se queda uno a gusto. Lo malo es cuando sale mal. Pero si se siguen todos los pasos bien, acaba bien la instalación. Bueno, hay que instalar ahora sudo pacman-s-gaming. Y ahora a probar, Start XFCE4. Y por fin esto se parece ya a la distribución. Ya hemos conseguido el entorno en Arch Linux de XFCE con el menú de aplicaciones y todo. Es una instalación complicadilla pero gratificante cuando sale bien. Pues nada, ahora hay que configurar el entorno. Bueno, nos tenemos que ir a un terminal. Y escribir sudo pacman-s-gaming. Ahora no me sale el teclado en castellano. Ahora hay que configurarlo aquí. Teclado. No, aquí no. Tiene que ser en configuración. No. 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 vamos a salir de la sesión bueno creo que hasta aquí está bien porque lo que queda ya bueno queda la ventana de login pero la instalación básica ya la hemos hecho así que hasta aquí está el vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos vamos a ver